Pasto es una de las 49 ciudades del mundo que se une a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, con lo cual se reconoce la labor y esfuerzo de artesanos y artistas ante el mundo, según el presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, entidad que postuló a la ciudad ante el Consejo de la ONU. Desde la Cámara de Comercio y en articulación con la Alcaldía Municipal de Pasto, el año pasado, en medio de la pandemia, por allá en abril-marzo, construimos un proyecto que se llamaba Pasto, la ciudad artesanal. Este proyecto lo elevamos para buscar recursos en el Ministerio de Cultura. Nos asignaron unos recursos importantes y, dada la calidad, todo lo que nosotros argumentamos, el 14.3% de las artesanías de Colombia provienen del Departamento de Nariño. Eso, con otros atributos, hicieron que clasificáramos a nivel nacional, competimos con cinco ciudades más y esto se elevó a la UNESCO. En la UNESCO, por fortuna, hace tres días nos dan la grata noticia de que Pasto es declarada como ciudad artesanal, ciudad creativa en artesanías y artes populares. Competimos con varias ciudades en Colombia, competimos con varias ciudades en el mundo y hoy Nariño y Pasto es la primera ciudad y única en Colombia en esta declaratoria. Somos la tercera en Latinoamérica y, a nivel internacional, como le digo, hacemos parte de las 38 ciudades en esta designación. Además de los procesos de reactivación económica y comercial de las artesanías y la cultura local, es un espacio para la dignificación de los artistas y artesanos. Nadie desconoce el potencial cultural y artesanal que tiene el Departamento de Nariño, especialmente Pasto, ¿verdad? Entonces, esto que es lo que logra contundentemente es una visibilización de la cultura y todas las expresiones artísticas, culturales a nivel mundial. Somos parte de una red de ciudades donde vamos a compartir conocimientos, experiencias y una cosa que es importante, sin recursos no se puede hacer ningún tipo, digamos, de desarrollos. El gobierno local está ya en la obligación de asignar recursos importantes dentro de su presupuesto para lo que es Economía Naranja. El Ministerio de Cultura tiene que asignar recursos importantes para el Departamento de Nariño, para Pasto, pero nosotros tenemos que presentar los proyectos. Y aquí viene la noticia más importante. Ya estamos preparando dos proyectos grandes de una inversión muy, muy alta. Por ejemplo, Marca Ciudad son más de 25 mil millones que nos van a permitir caracterizar y cerrar las brechas para que nuestros talleres pequeñitos tengan la tecnología, podamos mejorar los productos, el etiquetado, en fin, muchas cosas, y poder llevar los recursos nuestros a mercados internacionales, a ferias internacionales. El pertenecer a la red de ciudades creativas también da privilegios arancelarios y aduaneros para las artesanías de Pasto, bajo la marca Ciudad Creativa, según el directivo.